Generación de un doble efecto, eso podría ser una consecuencia del referéndum planteado por el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Una valoración a la gestión que al momento es bastante deplorable del gobierno, con una credibilidad y aceptación bastante pobre. Así dice el economista Giovanni Carrión, el evento ciudadano podría ahondar la debilidad política del actual gobierno. La gran pregunta es si el contenido de esas ocho preguntas que están establecidas en este decreto ejecutivo van a solucionar los graves problemas en frente al Ecuador, particularmente vinculados con la economía y el rescate institucional. Aunque se supone que en el manejo de este tema deberían posicionarse estrategas políticos, aparentemente no todo estaría previsto. Juega con fuego, políticamente hablando, en el sentido de que más bien podría constituir una ratificación de una valoración que al momento sigue siendo bastante pobre en términos de credibilidad y de aceptación por parte del pueblo ecuatoriano. Argumenta que en apariencia el contenido de las preguntas que el ciudadano debería responder no sería lo más importante para el actual régimen. Quizá como distractores en el fondo, por ejemplo, los temas vinculados con el medio ambiente que efectivamente son positivas y quizá también el tema vinculado con la extradición que desde mi punto de vista sí se requiere fortalecer las acciones de combate al crimen transnacional con acciones de carácter transnacional. En ese sentido, esta pregunta podría viabilizar el juzgamiento de personas que estén vinculadas con ese tipo de delitos en ese ámbito. Con cualquier resultado, el gobierno que estará ya de salida a partir de que el 24 de mayo del 2023 cumpla la mitad del periodo deberá enfocarse en temas como la economía. Y la última proforma presupuestaria para el 2023, que fue devuelta mayoritariamente por la Asamblea Nacional del Gobierno, donde lamentablemente no existe un establecimiento de prioridades por parte del gobierno respecto a la necesidad de invertir en lo social. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Sí, es una realidad. Y los niños médicos que se fueron a estudiar, se han regresado.